Expo Católica 2017 Tanto los dos días completos o cualquier fracción de cualquiera de estos dos días El tema que nos agotina el lema que roba nuestra atención por este año Es la familia, un proyecto de Dios Sabemos muy bien que la familia es donde nace la vida Nuestros padres nos engendran a la vida También en la familia nace la fe En la familia crece y madura la fe Y en la familia aprendemos a hablar Están todos invitados a la Expo Católica 2017